No, si bien es cierto, sube los precios de algunos productos, pero a su vez baja de otros. Por ejemplo, sube el precio del pollo, pero baja el precio del pescado, no especialmente en este momento, fíjense ustedes, del Jurel. Entonces, hay que acostumbrarnos a consumir también esos productos marinos que nos puede proporcionar nuestro mal. Las pautas para organizar su economía hogareña. Por ejemplo, la carne ha subido. Olvídense de la carne. No coman carne. Déjense de comer carne. El pollo, los huevos y la leche que ha subido. Olvídense, está por las nubes, no las coman. El pollo, no nada, nada. La ropa. Que ha subido la ropa. Fija con la misma ropa, dile envuelta, yo la tengo mareada ya. Estamos en el año del consumismo. Consumimos pantalón, consumimos sacos, consumimos calzoncillos. El año del consumismo. En cuanto, si usted tiene automóvil, la gasolina, no saque su carro, señor. No use la gasolina. Dice que es la más cara del mundo. Ese es nuestro orgullo, ser la más cara del mundo. Estamos, otros países están en guerra. Nosotros estamos en guerra. Olvídese de la gasolina. No saque su carro, señor. Vaya a su casa, tranquilo. No prenda la luz, señor. No prenda. La luz eléctrica ha subido. Olvídese. No prenda la luz. No prenda su televisor, señor. No vaya al cine. No compre periódicos. Si quiere usted afeitarse, no compre hojas de afeitar. ¿Quiere ir al peluquero? Tampoco. Déjese que cede el pelo. Si desodorante, crema dental, tampoco la usa.